bueno gente acá estamos nuevamente metidos dentro de un 125 y bueno en esta oportunidad les quiero mostrar algo muy sencillito como regular el juego de la caja dirección yo de esto creo que no había subido ningún vídeo pero bueno les voy a subir este vídeo para que lo tengan en cuenta bueno acá arriba tenemos una tuerca es una tuerca que la aflojamos con una llave 19 y arriba tenemos el regulador del sector el sector es esto es esta pieza que va conectada con el picman bueno yo acabo de sacarlo para cambiar el reten que está ahí abajo bueno esto una vez que lo aflojamos ahí ya está aflojito aflojamos un poco y simplemente miren con que con una arandelita que se la colocamos en la ranura ahí ya podemos girar y arrimar el sector al sinfín que trabaja acá adentro de esa manera le vamos a quitar el juego a la caja dirección tengan en cuenta algo cuando vayan a comprar una caja dirección que vendan por ahí siempre fíjense en que le quede regulación que este tornillo que se asoma ahí todavía tenga registro en este caso este debe tener por lo menos 33 vueltas más tres roscas aproximadamente o sea que todavía le queda regulación si ustedes ven que esto está al ras de esta tuerca la caja dirección no es que nos sirva más pero tiene mucho desgaste y hay que reparar la completa que puede ser producto de desgaste de del sinfín de rodamientos y bueno y piezas del interior del rodillo entonces tengan en cuenta eso de que si esto está muy metido ya la caja dirección hay que hacerle una reparación todo tiene solución sólo que hay veces que encuentran una caja que tiene esto bastante arriba y bueno quiere decir que está dentro de todo bueno igual puede ser que esté arriba y no esté regulada que tenga juego así que bueno espero que les sirva el tutorial que estamos haciendo el día de hoy